Esto es como mi gente, en Santa Cruz en dos biletos y en champá Tenemos uno joel, que que me pasa papá Merengue, bachata y salsa pa que sepas más All my pretty quest, attention, come to the dance floor Chocaban baila baby, Chocaban está bajando Mira, venda bailada, ni usan los chocabana Dibdipipipipipala, Santa Cruz baganala La musica kiso svita, karemsom merengue lita Take it to the streets Chocaban tienu baile Chocaban tienu baile Chocaban tienu baile Somali it's divinata Benaka, arriba, Benaka, ahora Benaka, arriba, Benaka, ahora Benaka, arriba, Benaka Benaka, ahora, Benaka ¿Qué? Te será de one con mini jam, se la de one to raise a hand Se la de one push pa pam pam, se la de one to well and jam Se la de one con mini jam, se la de one to raise a hand Se la de one push pa pam pam, se la de one to well and jam Trabaja, trabaja mami Trabaja, trabaja mami, trabaja, trabaja mami Mira, mira, que tu quieres, ven acá, porque, ven acá, porque Mira, mira, que tu quieres, ven acá, porque, ven a bailar conmigo Now we got to the talk, mi amigo está un tiris pata Bailando sin pata, a fiesta bubanana Baila salsa, baila machata, baila merengue Stokabanzi en un baile Stokabanzi en un baile Stokabanzi en un baile Somebody bring the baraka Ven acá, arriba, ven acá, ahora Ven acá, arriba, ven acá, ahora Ven acá, arriba, ven acá, ahora Ven acá, arriba, ven acá ¿Qué? De ser a de van con mi mi chan De ser a de van to raise the hand De ser a de van poera, ven acá, vamos a bailar drum De ser a de van com mi mi chan De ser a de van to raise the hand De ser a de van poera, ven acá, vamos a bailar drum De ser a de van push pa, pom, bam De ser a de van to bailar drum La baja Tra baja, bra baja mami Drabaja La baja La baja mami La baja ¡Grabaja, mami! 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 ¡Grabaja! ¡Grabaja!